El tema es la reciente aprobación en la Cámara de Senadores, en las comisiones de la Cámara de Senadores de la ley que regula la producción, venta y distribución del cannabis. Tú tienes muchos años en esto, has sido uno de los promotores e impulsores de que esto se regule y obviamente tienes una opinión bastante fundada y bien estudiada de lo que es esta ley. ¿Qué es esta ley? Pues mira, es una ley que efectivamente en apariencia es un paso adelante porque finalmente concreta la posibilidad de eliminar esta política arrasadora prohibicionista y da espacio a que el Estado recupere su capacidad regulatoria y que entonces entremos en un régimen de normalidad y de poner las herramientas y los instrumentos que el Estado tiene a su alcance para de alguna manera entrar a un tema de salud pública y no como ha sido hoy esta fecha de seguridad pública artificialmente con todo el desastre que ya hemos platicado aquí en muchas ocasiones. Por lo que es esta iniciativa, nosotros lo vemos como algo que en apariencia es un automóvil que está bien diseñado pero tiene las dientas ponchadas. Entonces, con ese efecto no va a caminar y me voy a explicar. Hay un paso adelante porque efectivamente ya estamos discutiendo abiertamente el dejar a un lado, insisto, la prohibición y regular el cannabis en sus distintas fases. Pero adolece de cuestiones que son realmente importantes. Una de ellas es, por ejemplo, que se sigue criminalizando el consumo y se sigue criminalizando muchas conductas cuando en realidad la idea... A ver, ¿qué te explicas, por qué se sigue criminalizando? Porque no se eliminan, por ejemplo, la tipificación en el Código Penal y no se eliminan una serie de instrumentos en los cuales se seguiría aplicando el derecho penal como una forma de sancionar cualquier cosa que salga de la regulación como tal. Entonces, en lugar de justamente dejar que el derecho punitivo se ocupe del secuestro, del homicidio, del feminicidio, etcétera, seguimos dedicando recursos a temas relacionados con el posible uso, distribución o venta de inervantes, en este caso de cannabis. Es absurdo. Es absurdo porque es justamente lo que queremos evitar. Lo que queremos es regresarle al Estado su plena capacidad para protegernos de lo que se conocen como crímenes predatorios, no de cuestiones que dependen de nosotros mismos. Y además cualquier modelo regulatorio, no sé, de un Estado en Estados Unidos, de Canadá o de Uruguay, me imagino que no puede tener esta barbaridad. Por supuesto que no. No existe, ¿no? No lo es. Es el primer punto. Es su primer punto. Siguiente es que hay una enorme barrera a la entrada para que el pequeño, digamos, empresario, las pequeñas comunidades puedan entrar a un régimen de normalidad. ¿Por qué? Porque se les incluyen requisitos, por ejemplo, de trazabilidad de las semillas. O sea, se va a esperar que un campesino en Guerrero tenga un ingeniero genético para que nos explique de dónde, cómo y cuándo se obtuvieron las semillas y una trazabilidad hasta su origen. Tú imagínate si alguien en la Sierra de Guerrero, que hoy está justamente a fuego cruzado y que le vamos a decir, hay un respiro, porque te vas a poder dedicar lícitamente al cultivo, en este caso de cannabis, debiéramos ampliarlo a la amapola. No, vas a tener que contratar un ingeniero en genética para estos temas. La responsabilidad ya estaba en la otra ley que se iba a aprobar y fue muy criticado. Pues sí. Y se dejó ahí entonces. Toca es un punto fundamental. Nos hemos reunido por lo menos tres veces con la fuerza parlamentaria mayoritaria en el Congreso explicándoles por qué esos artículos están equivocados. Inclusive les hemos entregado en mano, es decir, oye, les hicimos la chamba. Aquí está el documento con los cambios necesarios para que el vehículo funcione y funcione bien. Dos veces nos dijeron, lo vamos a tomar en cuenta, vamos a hacerlo bien. También a la tercera ocasión la verdad es que ya pensamos que nos están tomando el pelo porque no han tomado ninguna de esas recomendaciones. Y no es un tema de autoría, lo que queremos es que hagan bien las cosas. Otro. Otro es que en lugar de justamente privilegiar el hecho de que localmente haya la posibilidad de migrar a un cultivo natural, a un cultivo regulado pero lícito, no. Lo que estamos haciendo es vedando esa posibilidad y estamos fomentando que haya importaciones. Entonces la legislación de una forma increíble lo que hace es que privilegia el que el cultivo de esta sustancia se dé o por grandes empresarios que son capaces de cumplir con la normatividad de trazabilidad de otras o preferible que lo hagan campesinos en California o en Turquía o en algún otro lado para que de ahí venga el insumo importado. Esto nos parece que es un error descomunal porque una buena parte de la tragedia de esta política está en que en el campo mexicano hay gente que está obligada a ir por esta sustancia porque la delincuencia se lo exige o porque es una mercancía que es rentable o simplemente porque la vocación de ese sector agrícola en esa orografía o en ese clima no permite muchas otras opciones. Entonces eliminamos esa posibilidad. Otra que es muy grave es que se requiere licencia para el autocultivo. Una de las grandes virtudes de los esquemas regulatorios en otras partes del mundo es justamente decir mira, si alguien quiere consumir esta sustancia, que lo haga. Y hay reglas específicas. Vamos a fijar el número de plantas, con qué frecuencia, a lo mejor inclusive anunciar que tiene este tema. Pero ir a pedir una licencia es un foco enorme de corrupción porque lo que se va a tratar esto es que mucha gente va a decir oye, no, es que yo tengo que ir a pedir esa licencia pero me piden requisitos A, B, C y D lo hacen muy complicado, entonces lo voy a hacer por mi parte. Y en el momento que no tengas la licencia de autocultivo, estás fuera de la ley y probablemente sujeta una responsabilidad de tipo penal. Entonces es un enorme despropósito que no debiera ser parte de un esquema si lo que queremos es finalmente avanzar. Estos son los cuatro puntos esenciales que tú ves. Pensando en esas cuatro llantas del vehículo, esas son las cuatro más importantes. Pero además hay un tema importante que engloba todo esto que es había una enorme esperanza que con un gobierno de filiación izquierdista que hubiera una propalación de derechos, de garantías, de posibilidad de desarrollo de la personalidad, etcétera, y que abonáramos a una legislación que fuera de avanzada. Tuvimos una iniciativa que presentó la entonces senadora, hoy secretaria de Gobernación, que tenía un gran impulso en ese sentido. La metieron a la congeladora. De repente sale una iniciativa que le llaman a ellos la iniciativa Menchaca, por el senador del mismo nombre, y esa es la que han venido manipulando. Dejaron a un lado una iniciativa que era bastante robusta, bien hecha, bien configurada, y sale de la nada una iniciativa que tiene enormes problemas, vicios y contradicciones. No nos explican por qué. Todo parece indicar que hay una voluntad de Palacio Nacional de que ciertas cosas que serían, digamos, de avanzada no se van a hacer así. Es más, en boca del presidente se dijo que el 70% de las víctimas de homicidio está comprobado, estaban bajo el influjo de alguna droga o del alcohol. Lo cual genera una enorme, digamos, pregunta de, ¿y eso justifica que hubieran sido víctimas del delito? ¿Eso los estigmatiza y por lo tanto las personas que estén en esas condiciones no son titulares de derechos? ¿O por lo mismo avanzar hacia regular el posible consumo de drogas no es un paso hacia adelante? Esa mezcla de declaraciones, más lo que vemos hoy en día en las fracciones líderes en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, nos preocupa sobre manera que no hay un debate parlamentario si no hay una instrucción y la están cumpliendo fielmente. Ahora, siguiendo adelante con la ley, entiendo que esta ley regula por un lado el cannabis que no tiene efectos psicotrópicos y por otro el cannabis que sí tiene efectos psicotrópicos. Entonces, lo que tú estás diciendo en buena medida, ¿se aplica a los dos o fundamentalmente a los efectos psicotrópicos? Hay una carga obviamente obligacional mucho más fuerte en las sustancias que tengan contenido de THC. Entonces, porque ahí obviamente tiene una substancia activa que sí tiene un efecto psicotrópico como tú señalas. Y está bien, digamos, que se regulen en formas distintas. No puede regular igual sustancias que generan distintas consecuencias. Entonces, si nos vamos a la otra parte de la regulación, la que regula lo no psicotrópico, ¿ahí encuentras las mismas deficiencias o está menos mal? Está menos mal, aunque igualmente pensamos que deberíamos de ahí sí tener que eliminar cualquier otra traba. Porque en realidad esa otra substancia no tendría por qué estar sujeta a ningún tipo de regulación. Esta famosa tabla 1 de substancias, etcétera, que nunca debía haber estado ahí cannabis, en gran parte obedecía a que había un interés comercial. Es que no entendí lo de la tabla 1. La tabla 1 es, en materia de la Ley General de Salud, la tabla 1 son las sustancias, digamos, de mayor posible daño o de mayor posible consecuencia en la salud. Pero eso es del bien de la ONU, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nosotros la recogimos y en la Ley General de Salud está así establecida. En realidad, cuando haces un estudio histórico de por qué la cannabis está ahí, cuando sus efectos no son ni siquiera comparables ni con la 1 ni con la 2, debería estar en la 3. Tiene efectos medicinales entre otra cosa, ¿no? Tiene eso, pero además hay un interés comercial, que era eliminar la industria del cáñamo. Los industriales americanos de fibras sintéticas se encargaron de incluir cannabis en la tabla 1 porque eliminaron la competencia del cáñamo, una industria que era muy floreciente en nuestro país, particularmente en Yucatán. ¿En ese qué año fue? Esto estamos hablando de los 60's, donde se impulsó, digamos, este andamiaje internacional y se eliminó, claro, y se eliminó la industria del cáñamo. Pero además sí coincide con que en los 60's prácticamente fue cuando la ONU decidió que la marihuana también tenía un efecto súper pernicioso, ¿no? Y tenía que ver con la guerra de Vietnam y posteriormente la campaña de reelección del presidente Nixon ya en los 70's. O sea, se encargaron de permear esto con un vicio político de la reelección, con un vicio internacional como era que les estaban rompiendo el hocico en Vietnam. Y tercero, este interés pernicioso de las fibras sintéticas de eliminar el cáñamo de los competidores. O sea, si se legaliza y se vuelve entonces el cultivo de la cannabis en ese sentido industrial, ¿vuelvería el cáñamo? ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, el cáñamo tiene enormes propiedades tanto para efectos, insisto, industriales, como para efectos hasta decorativos. O sea, hemos visto en los lugares donde ya se ha podido regular esto que esa fibra sirve para una serie de artefactos, sillas, mesas, etcétera, cosas que se pueden hacer. Tiene grandes virtudes y evidentemente no soslayo el hecho de que hay una enorme cantidad de investigación para que la parte psicotrópica también pueda avanzar, en particular en efectos medicinales y de investigación. Ahora, este ley todavía no es aprobada ni por el Senado y tendría que pasar a la Cámara de Diputados y luego tendrían que no tener el veto de la Presidencia de la República. Y luego está el ausento de los tiempos con la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué panorama ves? Pues mira, parte del tema de lo que vemos nosotros es que si sacan ese vehículo con esas llantas ponchadas, vemos dos escenarios. Uno es que desde el punto de vista jurídico y otro práctico. Desde el punto de vista jurídico, estamos incumpliendo con los cánones que se han fijado en las resoluciones fijadas por la Corte. Entonces, es natural que grupos como nosotros que estamos en desacuerdo con lo que van a hacer, vamos a tener que ir de alguna forma acompañados con legisladores o con quien sea, a promover una controversia constitucional, porque la ley incumple con justamente esos principios que están enmarcados en nuestra Constitución, por un lado. Pero, por otro, también es importante señalarlo, nos preocupa que esto sea, digamos, una manipulación de los detractores del cambio, porque si sacan la legislación así, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué? No va a generar los resultados que estamos vaticinando o de los que quisiéramos que se dieran. Entonces, iba a decir, se los dijimos, esa no era la salida. Tenemos que ser más prohibicionistas, tenemos que ser más utilizando, digamos, las fuerzas del Estado para lograr controlar ese mercado. Pero hay una cierta dinámica, porque ahí están las resoluciones de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ¿también se puede crear una especie de vacío o qué? Pues sí, pero el problema es que, insisto, lo que debería ser fruto de una discusión parlamentaria, de una revisión exhaustiva, de analizar los comentarios que ya les hemos puesto en las manos, lo están sacando por la vía del fast track. Hemos visto que en días recientes, inclusive en plena pandemia, están sacando legislación sin discutirla. Nos preocupa que algo así pueda suceder. Ya el líder del Senado, el presidente del Senado, dijo que cannabis es una legislación que quieren sacar en este periodo, sin importar la pandemia. Entonces, nos preocupa que, a pesar de los comentarios, a pesar de que hemos hecho exposiciones, la semana pasada estuvimos en el Senado, les dijimos por qué esto no iba a caminar, y sin embargo, no vimos voluntad más allá de decir, los escuchamos, creemos que tienen razón, pero no sabemos si vamos a cambiar. Esa actitud no es la que uno esperaría de un Congreso de avanzada y de un legislador que esté dispuesto a razonar con argumentos, no con simplemente mandato o con una instrucción que viene de no sé dónde. En resumen, si se aprobara así, bueno, va a ser completamente desastrosa para el asunto de la cannabis lúdica, pero tendría, pues, con sus limitaciones, un beneficio, entre comillas, también para el cannabis no lúdica, ¿no? Pues sí, pero te digo, nos preocupa que haya un movimiento de regreso para decir, efectivamente, no era lo que nos prometieron, no se acabó la ilicitud, siguen habiendo problemas de mercado negro, las barreras de entrada han provocado que hay una serie de irregularidades, y sí, les estamos diciendo desde ahora, eso va a suceder, que no nos tome por sorpresa. ¿Por qué si ya sabemos que hay defectos? ¿Por qué si ya sabemos que hay deficiencias? ¿Por qué no corregirlas desde ahora? Insisto, parecería que hay una voluntad de que esto fracase, y como lo están proponiendo, sí va a fracasar. Ok, con nosotros cerramos, Juan Francisco, te agradezco mucho. Gracias. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.